¡Hola, hola! ¿Te interesan las pistolas X-Shot? Pues en este vídeo te voy a contar cuáles son las 5 mejores. Estoy segura de que al terminar tendrás muy claro cuál es la mejor opción para ti. ¡Comenzamos! Por cierto, más adelante también te voy a contar por qué los dardos están huecos por dentro. Y no, no es por reducir costes. Yo soy Juan y de Nerf Manía, la comunidad de los fans de Nerf en Español, y nos encuentras en nerfmania.com. Si quieres conocer más en detalle estas 5 X-Shot, pásate por allí. Y si no te convence ninguna, pásate o con más razón. Tenemos más de 100 lanzadores analizados. Seguro que encuentras alguno que se ajusta a lo que estás buscando. Y ahora sí, vamos con las mejores X-Shot. Aunque antes de analizarlas te voy a hablar de sus características principales para que tengas claro cómo son. Si hay algo por lo que destacan las X-Shot es por su excelente relación prestaciones-precio. De ahí, gran parte de su éxito. Para que te hagas una idea, una pistola X-Shot puede ser hasta un 25% más barata que una Nerf con las mismas características. Además, todas son manuales. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende de tus preferencias. Eso sí, si te gustan los lanzadores motorizados, X-Shot no es tu marca. Otra cosa que merece la pena mencionar son sus dardos, ya que suelen tener un mejor rendimiento que los de Nerf. Es decir, son más precisos y duraderos, aparte de que los lanzadores incluyen muchos más dardos de serie. Por cierto, aunque los dardos Nerf Elite son unos milímetros más cortos que los X-Shot, en la mayoría de casos son compatibles. Es decir, podrás utilizar los dardos X-Shot en casi cualquier Nerf que use dardos Elite y usar dardos Nerf Elite en casi cualquier X-Shot. Y ahora que ya tienes claro las principales características de las pistolas X-Shot, vamos a lo más interesante, los análisis. En el puesto número 5 tenemos la X-Shot Reflex, una pistola manual con tambor giratorio para 6 dardos. Incluye 16, muy del estilo de la Nerf Elite 2.0 Commander. Es ligera, 400 gramos aproximadamente, y compacta, 28 centímetros, por lo que se sujeta y maneja fácilmente. Para disparar tan solo hay que echar el tirador hacia atrás y apretar el gatillo, así cada vez que quieras lanzar un dardo, eso sí, no dispara en ráfaga. Una de las cosas que más me gustan de la Reflex es que todos los agujeros del tambor están al descubierto, así podrás meter los dardos cómodamente sin necesidad de estar girando el tambor. También me gusta su potencia, ya que dispara a unos 80 kilómetros por hora, además es bastante precisa cuando la utilizas con sus propios dardos. En conclusión, la X-Shot Reflex es una buena opción si estás buscando una pistola ligera y con buen rendimiento. Pros, ligera, compacta y fácil de manejar. Buena potencia de disparo, unos 80 kilómetros por hora. Todos los agujeros del tambor están al descubierto. Contras, no dispara en ráfaga. No puedes acoplar accesorios al riel táctico. En el puesto número 4 tenemos la Regenerator, la Modulus de X-Shot. ¿Por qué digo eso? Pues porque puedes ponerle y quitarle diferentes accesorios para tener un lanzador completamente distinto cada vez. ¿Cómo será que podrás tener desde un subfusil hasta un rifle pasando por un francotirador? Por suerte, incluye muchos de esos accesorios. Dos cañones, uno largo y uno corto, dos miras, un bípode, una culata portacargador, dos cargadores laterales, una empuñadura y dos piezas portadardos para 5 dardos. Además, tiene 12 rieles tácticos, así que podrás acoplarlos en infinidad de sitios. Sin ningún accesorio puesto, tiene un tamaño bastante manejable, unos 48 centímetros y 800 gramos. Sin embargo, con la culata y los cañones puestos, supera fácilmente los 85 centímetros, por lo que puede resultar algo aparatosa para los menores de 10 años. Cuenta con un cargador lateral para 10 dardos, incluye 48. Eso sí, no hay un tope para el primer dardo, así que es muy normal que al colocarlo aparezcan 3 o 4 dardos por el otro lado. Por suerte, basta con tirar un poco del cargador en sentido contrario y listo. Una cosa que no me convence mucho, es que no dispara en ráfaga. Está claro que si lo usas como francotirador, no lo necesitas, pero como subfusil o rifle, sí se echa de menos en ocasiones. En cuanto a la potencia, está bien, unos 79 kilómetros por hora, aunque la velocidad baja cuando pones el cañón de largo alcance. En conclusión, la X-Shot Regenerator es ideal si estás buscando un lanzador muy versátil y modular. Pros, muy versátil, incluye muchos accesorios, muy modificable. Contras, puede resultar algo aparatosa para los menores de 10 años, no disparen ráfaga. En el puesto número 3 tenemos la Chaos Orbit, la Rival de X-Shot, ya que se trata de un rifle manual para mayores de 14 años, de buen tamaño, 59 centímetros y 1,16 kilos y muy versátil. Lo podrás utilizar para muchos juegos. Cuenta con un cargador interno para 14 bolas, incluye 24, al que se accede por un agujero que hay en la parte de atrás. Para recargarlo, primero hay que echar hacia atrás una especie de clip que hay en el lateral. Esto hace que el muelle de carga se tense y se puedan meter las bolas dentro. Una vez introducidas, hay que apretar un botoncito que empuja el muelle hacia adelante. Para disparar, tan solo hay que echar hacia atrás el clip de recarga que está debajo del cañón y apretar el gatillo. Lanzará las bolas a unos 110 kilómetros por hora. ¡Nada mal, eh! Seguro que ahora entiendes mejor el porqué de los 14 años. Tanto el clip de recarga como el gatillo van bastante suaves. Además, es cómoda de sujetar y de manejar. Una pena que no disparen ráfaga. Hay determinados juegos donde este tipo de disparos viene bien. Por último, un aviso. Varios compradores han comentado que algunas Orbit presentan un disparo bastante inconsistente. Lo mismo dispara a 110 kilómetros por hora como a 77 kilómetros por hora. Seguramente esto se da a un fallo en la cámara de aire. Si compras una y te ocurre esto, no dudes en devolverla. En conclusión, la X-Shot Orbit Chaos es perfecta si eres mayor de 14 años y estás buscando un lanzador que sirva para muchos juegos. Pros, buena capacidad de almacenamiento. Excelente potencia de disparo. Cómoda de llevar y manejar. Contras, no dispara en ráfaga. Algunos modelos no funcionan correctamente. Y después de la Orbit Chaos, me voy a tomar un pequeño descanso. Mientras tanto, tú puedes aprovechar para suscribirte al canal. Vaya susto, ¿eh? Mientras te recuperas, te voy a explicar por qué los dardos están huecos por dentro. Pues básicamente están huecos porque los lanzadores tienen una especie de palito que sirve para alinear los dardos. Si tapas ese agujero con algo, por ejemplo con plastilina, no los podrás usar. Los únicos blaster que no cuentan con ese palito son los motorizados. Todos los manuales lo tienen. Esta curiosidad se la tenemos que agradecer a Splatskiss64, uno de los suscriptores del canal y gran fan de los lanzadores. ¡Saludos! Por cierto, si tú también conoces alguna curiosidad o truco, cuéntamelo en los comentarios. Así lo podré compartir con toda la comunidad en los próximos vídeos. Y ahora que ya sabes por qué los dardos están huecos por dentro, pasamos al análisis de la número 2. La X-Shot Turbo Advance. Un fusil manual de buen tamaño, 80 cm y 1 kg y gran capacidad de almacenamiento. Cuenta con un tambor para 40 dardos, aunque incluye 96, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que puedes desacoplarlo para recargarlo de una forma más fácil y rápida. Lo curioso es que el tambor está formado por dos filas de 20 dardos cada una, una interior y otra exterior. Una vez lanzados los dardos de una fila, hay que cambiar a la otra fila para seguir disparando. Por suerte, es tan sencillo como subir y bajar una especie de interruptor. Dispara individualmente, es decir, hay que recargarla antes de disparar. Lanzará los dardos a unos 78 km por hora, que está bien. Hubiera estado genial que también disparase en ráfaga y más con un tambor así, pero no lo hace. Si hay algo que llama la atención de la Turbo Advance, es el diseño de la parte trasera. Mucho más parecido al de una pistola que al de un fusil. Por eso, disparar a la altura del hombro con la Turbo Advance no es demasiado cómodo. Así que lo mejor es disparar o bien sujetándola como una pistola o bien a la altura de la cadera. En conclusión, la X-Shot Turbo Advance es una buena opción si estás buscando un lanzador grandecito con gran capacidad de almacenamiento y fiabilidad. Pros, gran capacidad de almacenamiento. El tambor se puede quitar para recargarlo mejor. Incluye 96 dardos. Contras, disparar a la altura del hombro no es demasiado cómodo. No disparen ráfaga. Y en el puesto número 1 tenemos la X-Shot Crusher, una de las pistolas más exitosas de la marca. Y lo es porque se trata de una minigam manual con muy buenas prestaciones a un buen precio. Tiene un buen tamaño, 69 centímetros y 1,6 kilos, aunque su peso está bastante bien distribuido, por lo que se maneja bien. Aún así, no la recomiendo para niños menores de 10 años, tanto por sus dimensiones como por su sistema de recarga. Te explico lo del sistema de recarga. La Crusher tiene dos particularidades. Una, el clip de recarga tiene forma de palanca y está en la parte superior. Dos, su cargador es una cadena estilo Rambo para 35 dardos. Incluye 48. Pues bien, si no quieres que la cadena se atasque constantemente, es imprescindible recargarla bien. Es decir, echar bien la palanca hacia atrás y hacia adelante. Sin embargo, la mayoría de los menores de 10 años aún no tienen la fuerza suficiente como para hacerlo correctamente todas las veces. La verdad es que lo de la cadena es lo que más me gusta y lo que menos. Lo que más porque es muy cool. Lo que menos porque se tarda bastante en encargarla. Otra cosa que también me gusta es que dispara tanto individualmente como en ráfaga. Para esto último tienes que mantener apretado el gatillo y mover la palanca de atrás hacia adelante de forma continua. Si lo haces rápido, podrás disparar hasta 3 o 4 dardos por segundo a unos 86 km por hora, que está realmente bien. En conclusión, la X-Hot Crusher es una excelente opción si estás buscando una minigam o una ametralladora manual a buen precio. Pros, muy buena capacidad de almacenamiento. Buena potencia. Dispara individual y en ráfaga. Contras, recargar la cadena es un proceso algo lento. Puede resultar algo aparatosa para los menores de 10 años. Y hasta aquí el listado de las 5 mejores X-Hot. Espero que ya tengas claro que los osos polares viven en el polo norte y los pingüinos en el polo sur. Va, ahora en serio. Que si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. Suscribirse es muy fácil. Solo tienes que pinchar en el botón de suscribirse que hay debajo del vídeo. Y después de todo lo que te he contado, dime, ¿tienes alguna X-Hot? En caso de que no, ¿cuál te gustaría tener y por qué? Cuéntamelo dejando un comentario justo aquí debajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.